Lo que te caigo es sabroso, no te me quieres atras El bugal no está acabando, yo te lo voy a enseñar Lo que te caigo es sabroso, no te me quieres atras El bugal no está acabando, yo te lo voy a enseñar Yo lo toco El bugal no está acabando, yo te voy a enseñar Y le tocó a la culebra Y le tocó a la culebra Y le tocó a la culebra Y le tocó a la culebra